Cuando fue entrevistado después de convertirse en la portada de Vogue Corea, Jimin expresó sus esperanzas para BTS en el futuro. Y Jimin también contó sobre uno de los conciertos de BTS que lo hizo sentir conmovido y difícil de olvidar hasta ahora por él mismo e incluso por otros miembros de BTS. Si asisten a este concierto, significa que son fanáticos muy afortunados. Jimin reveló que hubo un concierto muy memorable para él en 2018. En ese momento, BTS estaba de gira en Estados Unidos y otros países. Pero hasta ahora hubo un concierto corto y fue el más memorable e icónico de BTS durante su carrera. En 2018, BTS realizó una gira con el nombre Love Yourself Tour. La serie de giras terminó en América del Norte, en Nueva York, para ser precisos. Al concierto que se llevó a cabo en el City Field Stadium asistieron 40.000 soldados del ejército que llenaron todo el estadio. El concierto, que fue de una sola noche, fue muy memorable para Jimin. Incluso Jimin dijo que no podía olvidar el concierto hasta ahora. Incluso Jimin fue visto derramando lágrimas cuando terminó el concierto. Todavía recuerdo exactamente cómo actuamos, BTS, en el City Field Stadium, en la ciudad de Nueva York en 2018 para nuestra gira, BTS, Love Yourself. Fue un concierto muy icónico y uno de nuestros conciertos más grandes, dijo Jimin. Todavía se me pone la piel de gallina. Cómo más de 40.000 de nuestros fans de varios países vinieron a cantar nuestras canciones juntos. Cantamos juntos en coreano. Cantar y bailar con los fans es lo que más nos gusta hasta ahora, continuó Jimin. Cuando terminó el concierto en el estadio City Field, Jimin lloró en el escenario. Para Jimin, el concierto fue un comienzo extraordinario para el viaje de BTS en el mundo de la música. Jimin lloró porque fue tocado por los fanáticos que estaban presentes en el concierto. Jimin también dijo que el concierto será inolvidable para BTS y ARMY de todo el mundo. Pero eso no significa que los conciertos en otros lugares no sean memorables para BTS. Todos los conciertos y giras realizadas por BTS hasta ahora son una parte extraordinaria de la carrera musical de BTS. Jimin cerró la conversación agradeciendo a las ARMY de todo el mundo. Van bunlar. Lo que tienes hace que ver o no canaro. Top Thales. liebeàn pushed de todo el mundo. Moralungen. Mora Pipina en elmemor queóc. latter el mundo. Fernando cerró la conversación tranquilo. Mi. Que es su Dansy Taves. y nuestra内 slaña pasa choamente un señor mini l Bali. Mucho de todo el mundo de los jugadores cal藏. engo los jugadores auténticos calibrativos para spa. Honorable mgoma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.